Que locamente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo vlog señores, hoy estoy corriendo, estoy saliendo a la calle porque hoy es el rodaje, déjame ponerme el cinturón porque todavía no me interesa hoy es el rodaje de uno de los videos más picantes hoy caminos allá, nosotros teníamos programado el desayuno a las, más o menos aquí ahora, a las 7 a las 7 pues bien, como le iba diciendo antes de que me interrumpieran hoy voy camino a grabar ese video, esto es un estudio que no es un estudio profesional, pero si es un área que está preparada para rodar videos anoche yo no pude grabar eso, pero anoche nosotros montamos casi un 70, 60% de la escenografía y hoy vamos a terminar yo voy a estar trabajando en colaboración, yo no voy a ser el productor general de este audiovisual, sino que yo voy a estar trabajando con mi gente de HDB Music, ellos son los que van a estar produciendo este video para un artista internacional, no internacional sino que es un artista que vive en Estados Unidos va a ser un video que se lo ha puesto muchas ganas señores, muchos deseos de que salga super bien, una producción bien cuidada, un elenco de baile, muchísimas cosas, muchos elementos para que esto salga super bien entonces nada, acompáñame en esta nueva aventura y gracias por seguirme gente, ya llegamos aquí al set de rodaje en lo que vamos a estar colaborando con la gente de HDB Music miren que lindo se ve esto, no pude grabar todo lo que es este proceso pero vamos a estar colaborando con este señor conozcanlo, dale tu red ahí señor designer y el Sudo Media Group señor designer, vamos a estar ayudando con todo lo que es la parte de la producción él es el que va a ser cameraman en el día de hoy estos personajes ustedes los conocen aquí hola, ¿cómo están? ustedes recuerdan el test, la parodia que hicimos fue si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti entonces mami, deja el novio que tú tienes porque ese loco ya te es letra de este señor, 100% la letra por este señor no, una cura hicimos un video muy profesional para que tú lo sepas y nos curamos con eso entonces, miren la escenografía que montamos trabajamos juntos en lo que es el tema de la iluminación de cómo queríamos jugar con el contraste de los colores. Tenemos una pantalla que te va a quedar con nosotros. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Dile. Sí, lo imagínense. A lo mejor. Gino VRD. Gracias. Qué fino. Es un personaje. Full. Bueno, ustedes lo vieron en el video. Actuando. Suerte que no salió todo lo que hicimos en ese video. Porque si no... Madre mía. Entonces, señores. Trabajamos mucho con eso. Como siempre. Cada vez que voy a grabar con un set. Siempre llevo mi ring. Llevo mis luces de apoyo. Y ese tipo de cosas. Hoy inventé algo raro. Eso es una tira LED. Que es la del video que yo... Bueno, quizás el video todavía no está publicado. Pero el cubo LED que yo hice con ese tipo de luces. Yo creo que ustedes lo vean. Hoy vamos a estar trabajando con un Ronin SC. Que es de la gente de HLT. Pero ahí está mi pequeña bebé. Yo no tengo que describirse la porque ustedes saben cuál es mi pequeña bebé. Y también el monitor que vamos a tener de apoyo. El firmware. A la gente de firmware muchas gracias por eso. Entonces, vean más o menos lo que tenemos. Hay humo. Ese humo va a estar saliendo de ahí. Y yo quiero también poner otro humo de este lado. Para que la vaina se vea un poquito súper mejor. Entonces, azul, azul. Tiene... Tiene croma. Vamos a tener un croma. Porque con esto vamos a jugar para hacer algunas transiciones. Y que la vaina se vea bien. Esta luz no es mía. Pero eso es como una A. Pero eso es otra más. Pero ayuda muchísimo. Porque nos ayuda con el tema del recorte. Para que la escena salga súper fuerte. ¿No se ha prendido la luz? La azul. La luz no es de ahí. Ah, para que salga de ahí. Acuérdate. Oye, lo que pasa es... Que el humo es por cuerpo. Entonces, cuando se va tirando. Y queda luz pisado para que él corra para todos lados. Y si nosotros queremos que coja de este lado. Hay que dejarla ahí donde estaba. Aunque el pana dijo que iba a montar tres luces realmente. De tres máquinas de humo. Pero, como el Tachuki. Entonces, nada. Esto es una simulación de bocinas. Lo que tenemos por aquí. Y estas son las leds de las que yo le hablo. Esas leds... Vamos a quitar la macarilla porque yo he ido tan lejos. Esas leds, señores. Funcionan súper bien. Y en escena se ven bien. Bueno, de hecho, voy a dejar un video que yo grabé con parte de bocinas de luces. Para que ustedes vean cómo queda más o menos. Entonces, ahorita yo les presento el grupo de baile. Para que vean cómo... Gente, ya estamos ready para empezar a grabar. Como yo les dije, este video es en colaboración con HDP Music. Miren por aquí. Y si hablamos de HDP Music, hablamos de G-Port. Es un personaje, señores. Y ustedes saben. Este video va a estar de verdad súper cool. Trabajamos muy bien lo que es el tema de la escenografía. Miren el juego de colores. Ustedes vieron una parte ahorita. Pero ahora es que se ve mejor. Uno como que siempre cuando monta la cosa, después quiere como agregarle, cambiarle cosas. Para que se vea mejor. Entonces, ya el filmmaker está ready. El cameraman de hoy. Se lo presenté ahorita. Entonces, vamos a empezar. Gente, ahora estamos en la parte del break, del set. Estoy por aquí, por eso estoy sin mascarilla, porque estoy por aquí lejos. Los muchachos están improvisando. Eso que estoy escuchando en el fondo, que están improvisando. Los muchachos que vinieron a ayudar para el video. Y ahora va a llegar la hora del chau chau. Gente, ya el mamá lo que es el cubo. Miren el cubo como se ve. El mamá nos da un color verde. Con las luces de fondo verde también para que la vaina se vea súper chula. Tenemos un aspecto de humo y ese tipo de cosas. Yo aproveché este humo. Ustedes saben que yo soy mucho de colores neof. Y aproveché este cubo para hacerle unas cuantas fotos a este crew de bailes. Estas chicas y estos chicos son la gente que están protagonizando este video. Realmente. ¿Cómo que se llama? Néganos. RB Danza. RB Danza. Ustedes lo pueden ver. ¿Cómo fue Chapa Caben? Realiza Moderna 01 en Instagram. En Instagram somos Realiza Moderna 01. Sigan. Nítido, nítido. De verdad que se los recomiendo. Bailan muy bien. Son muy disciplinados. Son bailarines. Ustedes saben. No sé nada. Ustedes van a ver en el Instagram de cada una de ellas. Las fotos que yo les hice. Con ese tipo de fotos. Ustedes saben que a mí me gusta jugar mucho con lo que son los colores. Y ese tipo de cosas. Entonces, nada. Ustedes saben. No sé nada. No sé nada. No sé si se oye, pero ahí tenemos un pana haciendo vainas de fuego, pollo de fuego, duro el pana, metiendo mano. Gente, y hasta aquí el vlog de hoy, nada, esto es lo que queda ya de este video, solamente estamos en este cubullo, ya todo el mundo se manchó, y nada, no olviden suscribirse, darle like y darle a compartir a toda su gente, nos vemos en el próximo video, ahí.